PIRIM PIM PIRIM PIM PIRIM PIM PIRIM 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 Puta la maraca suelto Scott Bilgrim Está enamorado de Ramona Flowers Pero Debe DERROTAR A sus cienes malvados exnovios. Paso, joder. Y ya. Cortado. Eh, tipo duro no, porque... Están todos faltando. No sé si no va a ser un espirro ni igual. Ya. No he jugado casi nada con Ramona. Porque no me gusta Ramona. Y he jugado poco con Kim. Porque tampoco me gusta mucho Kim. ¡Presti, presti! Pero este juego ya va, joder. Ahí está, joder. Sí. Yo ya me dio vuelta el juego. Pero vamos a partir en Mundo 1, así que... Oh my god, 17 vidas, joder. Y no tengo más vidas. Estamos bien para partir. Pero ahora mismo porque partimos con... Eh... Cold Winter creo que se llama la canción. No, Another Winter. Pero hace la canción. Póngale, perro. Agarramos la monedita. Pi... 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 No hay que estar en el juego. Si es que... Bueno. Si ustedes estuvieran en el juego. Por decirlo así. Porque ya no lo podís conseguir de forma digital. Y... No estoy seguro que en Chile lo venden. De forma física. Así que... De otra forma no tienen como cresta a conseguirlo. Y... Este juego. Y... No tiene que ser. Y... Ver... Y... O... Y... 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 Fico Ver Wikipedia Vengan a mi ислidos lia URURURURURURURURURURURRORORORORO EAQUEZOR contra todosamos ss ¡Guliado! Me acuerdo que una dice como... 600 no voy a decir Pero era como que porque están como 25 hueones alineados Cuidado de no caerme ¡Nooo! ¡Voy nada! ¡Dispos! ¡María! ¡O sea, está la crista! Cuidado de la micro! ¡Que sea la micro! ¡Que sea la micro! ¡Nooo! ¡Estoy yo! ¡Oh! ¡Golpen los coquitos! ¿Qué hacen de la puerta pi hueón? ¡Unos flasitos hueón! ¡Oh! ¡Me va a matar los flasitos hueón! Voy a jugar con el D-pad mejor, es más fácil para los D-pad. ¡Uy! ¡No! Me mato. Ah no, pero todavía no tengo para recuperar algo de vida con la... ¡No! ¡Con la llama! ¡Oh, esto no! ¡Mure! Ah, jaja, que es antes de tener tu golpe con la guaita. ¡Vamos, maricón! ¡Vamos, maricón! Tiene muy buena música este juego. Pero por alguna extraña razón, esta es mi canción favorita. ¿Vamos por acá arriba? No. Siempre... ¡Dobles! ¡Dobles! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ja, ja, ja! ¡Eles un exagerado! Es que a mi me cuestan... ¡Aaaaaaaaah! ¡Mero! ¡Ja, ja! A mi me cuestan hacer esta guarda de... ¡Dos los perros! Perros culiados. Oh, me caíé solo. Ahí está Los perros me cuesta bloquearlos No, 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 no Aquí está la puerta ¡Oh! Oh, casi me mata, loco Ahí está No vamos a hacer todavía La puerta se creerá, vamos a conseguir monedas A pesar de que tengo harto Ya tengo casi todos los stats al máximo pero hay ítems que quiero comprarme quiero saber para qué son no, putachito no oh, weón esto es como para jugar a la batería con chito, more more puta, la wea, mal no, no lo voy a hacer y voy a parar porque no tiene sentido seguirle pegando tiene sentido cuando hay más personas ahí si ese weón viniera para acá no habría problema que saben, que saben de contra-ataque moneda uuuh uuuh, menos mal weón ahí estoy con 16 de vida es como, no tengo más opción que contra-atacar uy, se me volvieron los parquímetros por supuesto los parquímetros son lo más importante de este juego al menos de esta etapa uuuh uuuh un brazo mierda uuuh uuuh ahhh ahhh loco, atravesaste la micro, que eso no se vale ahhh 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 no no tiene sentido ir a los líderes quiero comprar las weá de de walas que es el paquete de chazón aquí estoy obligado a ocupar esto para matar a los monos uuh uuh por el lado ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adoró la cara ese hueco! ¡No! ¡No con las monedas de este hueco! ¡Ya! ¡Ponetear! ¡Pon musculoso culiao! ¡Ah, perfecto! ¡Y ahora terminar la hueca! ¡No! ¡No! Es que todavía me quedaba... ¡No! Todavía me quedaba... Poder, por... Si no me hubiera quedado poder, hubiera... ...cabajo ahí mismo, por... ¡No, por un maricón con la pala! ¡No, por no hay que quitar escaleta! ¡No, para abajo! ¡No, para abajo! ¡Más para abajo! ¡Está huyado! ¡Uh! Hay bugs en este juego... Por si acaso... Cosa que no vayan a pensar... ¡Ay, qué juego diselado! ¡La hueá de todo lo que hemos esperado! Y eso que el juego culiado es como... No se me acuerdo cuando... Bueno, pero... Este juego, de por sí... No es Scott Pilgrim, el juego... Es Scott Pilgrim, el juego... No, Scott Pilgrim vs. El Mundo, la película, el juego... Ah... Ah... Ciento trece, eh... Fantasión sin fin... Eh... 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 Es... En serio... Es como para... Es como para... Es como para... Es como para virarse así para el pico... A la buena... Ah, bueno, no. No creo que va a estar perdido todavía. Y tengo que asegurarme de matar al buen... ¿Cómo se llama? Matthew Patel. Hay que echarse a este weón y sobrevivir. Más chanchitos. ¡CHANCHITO! Está la wea. Chancho culiano. Que no dan moneda, weón. Y cuando dan moneda va a saltarle beca, weón. Me pregunto si... Podré cagarme al juego... Y después de haber recogido las monedas... Volver a... A la parte basada, weón. No a la... Basada screen, weón. De ahí no puedo saltar. Debe saltar acá. Debe saltar acá para las monedas. No, weón. No, no, ya. No tengo que decir, weón. Es que las monedas desaparecen. Este juego no tiene la mejor jugabilidad cuando se trata de esta parte con los bloques y toda la weón. Mira, por ejemplo, esta de acá no la puedo agarrar. Pero si subo, sí. Lo cual algunos muchos weón podrían estar diciendo, no sé, weón. Es lógico, weón. No, no, no puedo ver. Y no, no puedo ver. Bueno. Machu Pacheco Crash y los chicos. Pues hasta los culiados, weón. Mira, toda la gente murió, weón. Hasta lo hemos murieron, weón. Jajaja. Ya buenas tardes, vamos ver. Tiene un poder místico así que hay que tener cuidado. Se me olvida que esa huella no se puede cubrir Y ahora se va a poner a hacer sus poderes místicos Y ahora No No Se me olvida que este huella no deja de pegar No Morir God damn it Ahora te hago mierda Oh Lagazo coche tu mare Ya sabes cabro lagazo Jajaja Ya no es tu huella misteriosa no Oh Maracas Maracas El demon Oh Maracas O El color KO Quiero hacerle Oh Esta muriéndolo KO Jajaja Y la roja De me estoy pegando en los hijos la guaya es ridículo y ganamos po weón y ganamos y no puedo seguir ganando la experiencia y trum 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 oh que tío no estás culiado pedazos disueltos de mierda ahí estoy yo weón puta la weón ya me voy a la siguiente parte en el mundo ya ni